Continuamos con información en desarrollo y precisamente nos vamos a dirigir al kilómetro 165 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Cuyotenango y es que allí se registró un hecho de tránsito en donde por lo menos 40 pasajeros sufrieron de leves golpes y crisis nerviosa. El piloto y el ayudante de la unidad colectiva se dieron a la fuga. Es en este caso Carlos Rodas quien desde Xuchitepeque nos amplía al respecto. 40 pasajeros resultaron con golpes leves y crisis nerviosa al momento que se accidentaron cuando iban a bordo de una camioneta de los transportes Soto Figueroa. Al impacto el vehículo queda encunetado, volcado en la orilla de la carretera que esto se registró en el kilómetro 165.5 en la ruta al Pacífico, jurisdicción que conduce del municipio de Cuyotenango, Xuchitepeque, bomberos voluntarios destacaron varias unidades y bomberos municipales departamentales destacaron varias unidades que llegando al punto era afirmativo. Se atendieron aproximadamente 40 pasajeros resultando con golpes leves y crisis nerviosa. Al momento que se hizo la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil donde informaron que el piloto y el ayudante se dieron a la fuga dejando abandonado el vehículo y junto con los pasajeros en el lugar. Al momento han reportado que solo daños materiales se presentan donde quedó el vehículo involucrado exactamente en el kilómetro 165 de la ruta al Pacífico. Desde el municipio de Cuyotenango, Xuchitepeque, Ismo, procede Carlos Rodas. Es parte de lo que acontece en las carreteras y en este caso pues aparte del tema de la velocidad recordemos que las lluvias fuertes están causando estragos lubiánca y que también podrían generar incidentes. Pero acá vemos la irresponsabilidad de tanto el piloto como el ayudante que se dan a la fuga luego de este percance en donde el bus queda en esta pues ahondonada digamos pero desafortunadamente los pasajeros no resultaron con golpes de gravedad. Una situación que nuevamente se vuelve a repetir recordemos que por ejemplo con las lluvias el asfalto está mojado muchos conductores no tienen la prudencia de manejar apegados a los límites de velocidad los conductores de motocicletas también derrapan incluso los vehículos de carga pesada se ven con estas complicaciones. Mucha precaución tomando en cuenta que Cuyotenango, Xuchitepeque es una muy importante conexión en el suroccidente del país incluso algunas personas que viajan por ejemplo llevando cargamento hacia el departamento de San Marcos, el límite fronterizo con México se ha visto pues bastante complicado el transitar en ese sector debido a las lluvias y debido también a los incidentes de tránsito. Pero May, volvamos a una pausa. Así es Lubián, así que siga con nosotros acá en TN Todo Noticias que ya volvemos.